Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No te bastó lo que te di aquel día Te fuiste buscándome en otra piel No me llamaste y no te busqué Y en tu ausencia otro amor encontré No me llames si no te llamé Me estás buscando pero ya pa' qué No hay que pensar en lo que nunca fue Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Gotta mix music Gracias por ver el video